Fan De todo lo que nos pasó Fan El día en que te conocí Me encandiló tu mala facha Fan Calculamos lo que nos pasó El dinero que he perdido yo Millones, miles de palabras Voy a seguir siendo de ti Si tú me permites que yo Te siga y no me digas nada Voy a dejar de serlo hoy En cuanto sepas quién soy yo Cuando ya no me cuestes nada Fan De todo lo que nos pasó De estar prendido a tu ilusión Que de momento se me apaga Fan De todo lo que nos pasó El día en que te conocí El día en que no decías nada Fan De todo lo que nos pasó El día en que te conocí El día en que te conocí El día en que te conocí Un famoso